hola mis amigos cómo están miren según yo iba a quedarme a cocinar todo el día pero maiko me invitó a que me viniera con él a la calle me compró una galletita de chocolate y él trae un que es de fresa con plátano le digo que en la casa había plátanos y había fresas que ganas de gastar el dinero verdad pero pues bueno cada quien bueno aquí vamos a seguir vamos a querer una computadora es lo que andamos buscando mi gente a ver si la encontramos a ver cómo nos va el día de hoy provecho se tiene que decir provecho primero por si ellos están comiendo amigos llegamos aquí a un panchap no hay ninguna porque pues obvio no tenemos tanto dinero como para comprar la nueva porque si están demasiado caras pero hay un lugar donde las puede sacar a pagos y tal vez vamos a ir allí pero quiere ver primero la del panchap a ver si están en buen estado en buenas condiciones aquí no había ninguna vamos a ir a otro vamos a recorrer a ver qué tanto ahora qué tanto podemos encontrar de variedad esto también entró todavía aquí vamos a manejo yo no quiere tratar su carrito me lo chocas que dices no yo no choco la que choca es otra yo no he chocado Gisela me sacó un susto horrible pero bueno dale la vuelta para allá ahorita los miro amigos no el no no y no no es no sí sí ¡Suscríbete! 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 ¡Helecí! ¡Suscríbete! ¡No! Es el i7 ¡Nii! ¡Elecí! ¡Así un plato! ¡No! ¡Suscríbete! Es una botella abierta Pero es una otra? Oh, es mi Es mi Carismas Y tiene la insurance todavía? Mira 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 Estas son todas las que ya están abiertas de la caja Tienen un descuento Y acá tengo Ay, perdón, amigos Se oí bastante ruido Acá todas estas computadoras están en especial También porque también son de caja abierta Miren Están viendo la rueda de la caja Ahí está Amigos Amigos hay bastantes computadoras en especial aquí en despay si alguno de sus hijos necesita pues esa es otra opción buscar de las que ellos son de caja abierta al fin de cuentas como quiera tienen la garantía de la tienda y así no pues se ahorran un poquito de dinero te vas a agarrar siempre la mochila no está la computadora estoy aquí estas son computadoras para juegos y miguel tiene una pero es una laptop y pues está grandecita no no hay ninguna como la de miguel aquí mira esto esto está súper barato miren está regalado amigos no se crean está súper caro es un mecho de blanco por eso vale lo que vale pantallas 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 hermosas pantallas muchas pantallas muchas pantallas y esas que tienen open box clearance todo esto también está en especial oh ya viste de San Maiko Maiko ya viste esa pantalla me has visto checate esa para aquí cuál esa de 74 parte muy delgadita no pero nunca te lo quitas porque lo puedes usar como mochila pero pues no te va a quepar muchas cosas yo digo que esta esta buena era hasta la agarradera lo trae con reforzado con acero con acero si es de acero no se rompe con las pinzas no te gusta? no te gusta por si que casi no hay se pone sus moños el señorita esta muy cariño tiene muchos de esos muchos que? por si ah esta muy bien si oh esta bien para mi esto me gusta porque puedo cargar mi computer aqui cuanto vale esto? cuanto vale esto? porque no tiene precio ahí esta que vimos la hora que se le quedaría en el pan en el 90 esta esta cruda no tengo pila pero no estoy aqui verdad? esta fue la culpable de que hace ratito me anduviera cayendo la plantita esa bueno pues no le gusto ninguna mochila dice que se va a encargar una por Amazon verdad Miguel? asi que pues ni modo amigos que le podemos hacer? nada vamonos para la casita porque ya me fastidié Maiko se va a ir a la escuela a ver a la novia seguro vamos a ir a agarrar los libros vamos a ir a agarrar los libros o con Maria? los dos los dos a ver si no me caigo por aqui a ver si no me caigo como hace ratito que me andaba cayendo y asi que ya nos vamos para la casa amigos Maiko no me quiere llevar a comer porque dice que tiene que llevar a comer a la novia Pablo no ha hecho nada no se crea no ya me tengo que ir para la casa porque ya son las 11 con 14 me voy a llevar como vaca otra vez ya no tiene nada este y tengo que llevarle el lonche a Gisela uy ay me manejo horrible yo? de cuando? mira fíjate las turns del caso ay Maiko pero para aca sale humo por aca ay Maiko diosito santo tu pobre de la novia la traes como vaca no pero si fue no con eleve la gocilla ah jajaja ya se te cayo la chingadera si que traes que le dan tomas pa ok me hice una mania que mire mis videos dile para que mire todo lo que haces no 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 que miren como vas yo les voy porque ya no voy yo les voy a cortar cuídense cuídense jajaja jajaja nos vemos amigos bye amigos como la ven miren como esta mi carro todo rayado bien feo miren se subió el perro arriba a veces se suben los gatos pero bueno tienen las uñas mas delgaditas pero miren nico se va a enojar mago conmigo porque no cuida el carro nico y le vale le vale maiz no se baja todo rayado valiendo chiche de gallina no se que voy a hacer y ahorita que se baje pues lo va a rayar otra vez y mas feo diosito santo no lo puedo creer yo me va a regañar mago me va a regañar mago mico las test system ready prendi el carro y no se baja pues ya te contesté pues ya te contesté pues el telefono esta loco hola more mandame queria que miraras esto porque yo se que me vas a regañar pero no es mi culpa a chinga hasta arriba del carro esta todo rayado ya lo prendi y le vale maiz no se baja y el nico nicolas pues chinga y lo tengo parqueado aca miren no esta debajo del porsche el carro como le quitaron el trampoline échale agua a la chinga del wey amor se te mira el bigote bien canoso parece que estoy hablando con un viejito no manches jajajajaja i love you i love you bueno ahorita me bajo que bárbaro que bárbaro bueno more dejame ver que hago ay mire aca se me esta subiendo un gato mira saluda quiere saludarte yo creo nooo estoy acabada mira ¿Ves? ¿Cómo voy a llegar a China con esto? ¿Cómo se dice? ¡Chingo! ¡Nicolás! ¡Bájate, Nicolás! ¡Diosito santo! ¡Qué pecado! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Pues hay que llegar a que le den una pulida para que no se le note tanto! Pero bueno... Y ella dice que... ¡No! ¡Diosito! ¡Diosito del perro! ¡No se me empezó a subir! ¡No hombre, Nicolás! ¡Suscríbete!